¿Qué es el Dios Oro? ¿Qué es el Dios Oro? Que era un derribado del sol y que su Dios no era financiado por el oro. Que su religión no estaba financiada por ningún oro, por nada. Era pura corazón. Duraron durante diecisiete años en cinco mil y pico de años que la historia egipcia. Diecisiete años duraron. Y eso es la prueba que sin el Dios Oro ninguna religión se pudo mantener. Y la religión atoniana que fue maravillosa. Los que eran de Dios Amón, que tenían todo el oro de Tebas. Que contra una magna pobre, lógicamente, tenían ejército, tenían todo. Podían pagar y podían tener armas, podían tener todo lo que quieran. Porque el Dios Oro podía defender a su Dios con toda forma. Por lógica. Ese Dios no pudo sobrevivir a otros dioses que estaban financiados por el Dios Oro. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que a veces yo me encuentro yo mismo. Me encuentro con los conflictos. ¿Cómo algún día podemos mantener algo nosotros sin el Dios Oro? Sin que el Dios Oro nos financie. Sin nada de eso. Tratamos todo lo posible por no reconocer a ese Dios como importante. Pero de cualquier manera pienso que con el tiempo capaz que nos gana. No queremos que nos gane. No queremos. Queremos ser altruistas. Queremos ser libres. Queremos ser, diremos, platóricos y de sentir que nada, no necesitamos nada para mantenernos. Pero Dios quiera que podamos seguir así. Yo quiera. Y con eso creo que voy a dar por finalizado la charla de hoy. Creo también que ustedes me comprenderán. Hablo con toda la energía y con toda la sinceridad de mi maestro. Qué lindo sería poder llevar la vida como uno piensa. Llevar la vida como uno la sueña. Llevar la vida como uno la desea que sea. No quiero vivir sin interrupciones, sin interrupciones, sin que esta sociedad, con todas sus problemáticas que tiene, con todo su materialismo, con todo su consumismo, con tantas cosas que tiene de problemas, se nos aprete y nos diga, si es nuestro camino, no vas a sobrevivir. No quiero esas amenazas de la sociedad. Trato hasta ahora, hasta ahora, de vivir sin, de darle la espalda a esta amenaza. Y Dios quiera que me ayude a seguir caminando así. Y a mis discípulos les enseñan de la misma manera. Ellos piensan igual que yo. Tenemos que buscar la forma de que haya una sociedad distinta. Tiene que haber la forma de que podamos vivir y luchar sin necesidad de ver Dios solo y caminar sin él. Tiene que llegar un momento que el corazón tiene que haber mucho más que todos los intereses. Y que todo lo que nosotros miramos con comodidad. Muchas gracias por hoy. Y será hasta el viernes que viene. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.